Entrevista matutina Para quitarme, por supuesto, este instrumento que nos previene de esta terrible pandemia que hemos vivido en estos dos últimos años. Gracias, te doy la gracia en nombre de COMPA y por supuesto en nombre de esta alternativa que estamos presentando para todos los caraqueños. ¿Por qué deben darle los caraqueños la confianza a esa alternativa y a usted para ser alcalde de Caracas? Porque le estamos proponiendo a los caraqueños verdad y orden. Es nuestra propuesta. Nosotros necesitamos en Caracas orden para ayudar a solucionar los problemas que tanto nos aquejan a nosotros los capitalinos durante estas últimas dos décadas hemos sido gobernados por el partido de gobierno y el resultado ha sido nulo. El resultado ha sido más desidia, el resultado ha sido más desesperación, más desesperanza y creo que llegó el momento para que los venezolanos nos demos ese derecho a la ciudad, los caraqueños nos demos ese derecho a la ciudad y podamos presentarle a Caracas un gerente, un caraqueño de verdad que siente y padece los desmanes de un gobierno capitalino que cada día se desconectó más de la realidad de nuestra capital. Ante esta situación que usted pone sobre la mesa, ¿está dispuesto el caraqueño a participar el 21 de noviembre? Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido más que nunca que tenemos muchas razones por la cual nosotros salir este 21 de noviembre a votar por la alternativa real, a votar por quien se parece más a cada uno de nosotros y por quien tiene la resolución de los problemas que vivimos día a día en nuestra ciudad. Nosotros no podemos darle la espalda al único instrumento que tienen los venezolanos y que tienen la humanidad, el demócrata, por convicción de resolver los problemas que es el voto. Tenemos razones suficientes para votar y para generar un cambio real a través del voto. A partir de todo esto, ¿cómo se anticipa, cómo se observa el camino hasta las elecciones del 21 de noviembre? Despejado, despejado y lo decimos así sin miedo. Los conflictos políticos, la guerra que hemos vivido durante 21 años entre unos y otros definitivamente llegó a su fin. Este es el momento que tenemos todos los venezolanos, esa conciencia crítica, esa nueva conciencia venezolana para darle paso a la paz y al progreso. Y la única manera que lo podemos hacer es iniciando este camino del voto, iniciando este camino para fortalecer nuestra idea y poder resolver nuestros problemas en paz y en democracia, que es lo más importante que los demócratas tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué lo avala usted en cuanto a capacidad para gerenciar la alcaldía de la capital de la República? Esa es una extraordinaria pregunta porque es lo que los caraqueños nos preguntamos. Y decimos, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta que está llevando Luis Velázquez a la alcaldía de Caracas y la propuesta de los demás candidatos? Lo decimos muy sencillo. Caracas, desde que ha tenido la posibilidad de elegir a sus alcaldes, nunca ha tenido un alcalde caraqueño. Es decir, nunca ha tenido un alcalde que haya nacido de las entrañas, que haya sido parido de las entrañas de sus 22 parroquias, como lo que está presentando Luis Velázquez, quien es nacido y criado en esta parroquia. Pero además, los candidatos que hoy están en la escena electoral, ninguno es nacido en ninguna de las parroquias capitalinas, lo que entonces nos da esa solvencia moral. Pero además, para agregar un valor agregado, valga la redundancia, a esta propuesta electoral, es que ninguno de los candidatos conoce, como conoce Luis Velázquez, por dentro de la institución, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista ejecutivo, como la conocemos nosotros, ya que tenemos dilatada trayectoria en el ejercicio de la función pública en el gobierno municipal. Vamos a hacer un ejercicio mental. Llega Luis Velázquez a la alcaldía de Caracas. ¿Qué va a suceder en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, lo primero es que vamos a llamar a concurso a todas esas buenas ideas que han surgido para darle solución a los problemas de Caracas. Vamos a atacar la basura de manera inmediata. Vamos a trabajar el tema del asfaltado, el tema de la recuperación de las aceras de manera inmediata. Yo soy una persona que corre todos los días por las ciudades de Caracas. Todos los días me encuentro con la misma irregularidad. Los semáforos no funcionan, las aceras están destruidas, los huecos por doquier, se emposa las aguas porque el sistema de drenaje no funciona, los árboles están enfermos. Eso lo estamos viendo. En menos de 100 días nosotros vamos a recuperar por lo menos la mitad de los problemas reales, tangibles que tiene nuestra ciudad. En menos de 100 días lo vamos a hacer porque vamos a llegar con capacidad de orden, de disciplina para hacer el trabajo. Nosotros no vamos a llegar a la alcaldía para estar peleando. Vamos a llegar a la alcaldía para darle solución a los problemas que viven los caraqueños. ¿Y en materia de seguridad? La seguridad es un algo complementario. Nosotros creemos que no podemos vencer la inseguridad en nuestra ciudad si no tenemos un acuerdo mancomunado con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que entender que con la llegada de un gobierno como el que nosotros vamos a llegar adelante en Caracas, tiene que entender que no vamos a llegar para ser una amenaza a ese gobierno. Somos una amenaza a la inseguridad, somos una amenaza a la pobreza, somos una amenaza a la desidia, somos una amenaza al desorden. Pero somos aliados al progreso, somos aliados a la paz, somos aliados al beneficio colectivo. En función de eso el gobierno nacional va a tener que escoger si nos ve como enemigos o nos ve como aliados. La pandemia abrió la ventana, el abanico para muchos emprendimientos. ¿Son aliados ustedes para el emprendimiento? Totalmente. Parte de nuestra propuesta es hacer de que el caraqueño pueda emprender de manera organizada. No caigamos a embuste, no le caigamos embuste a la gente de que cualquiera puede emprender. No, cualquiera no puede emprender. Una ciudad responsable, un gobierno municipal responsable es capaz de instruir a los ciudadanos que quieran incorporarse a la autonomía financiera, dándole herramienta y a través de eso nosotros podamos entonces tener una pequeña y mediana industria que aporte al beneficio de la ciudad. No que nosotros tengamos por allí a lo que se llama hoy emprendimiento, que ayer eran catalogados como economía informal o buonería. Entonces vamos a ponerlo todo en el mismo saco y eso lo vamos a apoyar porque eso es lo que ha anarquizado a nuestra ciudad. El desorden, la falta de orientación, la falta de conciencia ciudadana. Para emprender necesitamos conciencia ciudadana y aquí está una alcaldía, aquí está un gobierno municipal que no solamente sabe de emprendimiento, sino que también está dispuesto a enseñar y apoyar a todas esas propuestas, a esa iniciativa a favor de la comunidad. ¿En qué punto se encuentra la organización de su campaña, de su propuesta en cuanto a la logística, en cuanto a los testigos de mesa para el 21 de noviembre? Estamos al 100, Gregorio. Estamos al 100. Nosotros creemos en el buscaboto, nosotros creemos en el cuidadvoto, pero sobre todas las cosas nosotros estamos caminando, estamos evangelizando, estamos catequizando al ciudadano a decirle que hay una alternativa distinta, que hay una Caracas que es posible y que juntos la podemos lograr. Más que un eslogan le decimos a los caraqueños, tú y yo somos iguales porque padecemos los mismos problemas, pero tú y yo somos iguales porque tenemos nuestra solución en las manos. En nuestras manos está la solución a los problemas de Caracas y por eso que pensando más allá en lo electoral, nosotros pensamos en las próximas generaciones porque merecemos y tenemos derecho a la ciudad y merecemos y tenemos derecho a que nuestro relevo pueda vivir en una ciudad real, en una ciudad adecuada y que inicie los primeros pasos para que se incorpore en el primer mundo. Es la capital de Caracas, perdón, es la capital del país, no es cualquier ciudad de la que estamos hablando, es Caracas, es el municipio libertador, son 22 parroquias con grandes problemas que tenemos, pero que lo que le hace falta es amor, cariño, decisión, determinación y sobre todo ese sentido de pertenencia. Ningún candidato de Caracas puede sentir a Caracas como de él porque sencillamente nunca ha vivido en ella, como lo hemos hecho nosotros. No se puede gobernar, ya mencionaba de ser aliado del gobierno nacional, de buscar, trabajar con el gobierno nacional para solucionar los problemas de los caracanes. Es la mancomunidad. Pero esa mancomunidad puede existir con el cuerpo legislativo del municipio también. Por supuesto, claro que sí, es que debemos ser gerentes y nosotros vamos a gobernar esta ciudad como un vengador, como un espadachín y entender que la alcaldía del municipio libertador la vamos a utilizar para inmediatamente empezar a generar conflictos. Entonces, sencillamente el venezolano, el caraqueño no tiene eso como una opción, va a seguir continuando con lo mismo y lo hemos dicho hasta la saciedad. Si usted quiere seguir en ese combate de 21 años donde propios y extraños, donde nuestros propios hermanos se han caído a golpe y los resultados han sido negativos, usted tiene la opción de votar por eso. Nosotros estamos presentando paz, bienestar, progreso, desarrollo, solución, resolución de los conflictos y para eso no necesitamos pelear. Para eso necesitamos entendernos, para eso necesitamos reconocernos, pero sobre todas las cosas para eso necesitamos querernos como caraqueños, porque esta tierra es de todos, esta tierra es de nosotros y nosotros la tenemos que rescatar, nosotros la tenemos que defender y en función de eso es que nosotros estamos trabajando y vamos a gobernar para todos los caraqueños por igual. ¿Hay pensado algún tipo, y vuelvo e insisto en la palabra porque la ha utilizado, mancomunidad y ha hecho énfasis en eso, Caracas, libertador es una parte importante, pero Caracas, hay mucha gente libertador que hace vida en Sucre, que hace vida en Baruta, que hace vida en El Atillo, que hace vida en Chacao. ¿Cómo poder establecer un esquema de trabajo conjunto con cada uno de esos municipios para mejorar la vida de todos los caraqueños? Para eso teníamos el gobierno metropolitano, quien te habla, dirigió, liderizó el cabildo metropolitano de Caracas, fui presidente de esa institución durante un periodo importante y lo que nos hace pensar en esa gran Caracas es un proyecto que trasciende a la posición individual de cada municipio. Nuestras mejores relaciones seguramente van a ser con el alcalde de Chacao, de Baruta, de Latillo, pero también las mejores relaciones tienen que ser con el gobierno del Distrito Capital para poderle darle solución. Mira, el problema de la basura no lo podemos resolver uno solo, el problema de los servicios públicos no lo puede resolver uno solo, el problema del transporte no lo puede resolver uno solo. Por eso insisto en que esa mancomunidad tiene que ser fortalecida si existe la voluntad y la disposición política de quien le habla principalmente de poner y abrir las manos para darle la solución a los problemas. Ningún alcalde, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle, si a usted caraqueño viene alguien y le dice que le vamos a resolver el problema de la luz, que le vamos a resolver el problema de la electricidad, del agua, ese le está diciendo embuste, porque ningún alcalde tiene esa potestad, ¿por qué? Porque lamentablemente el gobierno central, el gobierno nacional ha secuestrado todo eso para que el gobierno municipal o estadual pueda desarrollar políticas públicas verdaderamente eficientes. Ah, pero nosotros lo que sí proponemos es que vamos a trabajar en conjunto para que ese problema del agua, para que ese problema de la electricidad, para que el paraíso, San Juan, San Agustín, San Pedro, Santa Rosalía, Macarao, Antímano y La Vega, más nunca se queden sin el servicio de luz, más nunca se queden sin el servicio del agua porque van a tener un gobierno municipal responsable, restiado no solamente para solucionar los problemas, sino restiado con los vecinos, con los habitantes, con los ciudadanos de nuestra 22 parroquia de Caracas. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio, y muchas bendiciones para ese pueblo venezolano que tanto necesita de la mano de Dios y sobre todo del apoyo mancomunado de todos y cada uno de los venezolanos. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gregorio, y le doy las gracias a este canal, le doy las gracias a todos quienes nos han escuchado porque Venezuela necesita de esa gran bendición, esa gran bendición de Dios y que todos juntos podamos contribuir con el desarrollo, la paz y el progreso que tanta falta le hace a nuestro país. Estuvo con nosotros Luis Velázquez, candidato a la alcaldía del municipio Libertador, a la alcaldía de Caracas por el partido Compa Compromiso País, en entrevista matutina por Venevisión. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada, continúen con más del bloque informativo de la mañana de Venevisión. Un fuerte abrazo. Entrevista matutina.